María Ramírez Zúñiga Otro año que se va, cuántas cosas han pasado Otro año que se va, cuántas cosas han pasado Algo bueno aprendimos y lo malo olvidamos Algo bueno aprendimos y lo malo olvidamos Dentro de mi corazón, nada, nada ha cambiado Dentro de mi corazón, nada, nada ha cambiado Siempre te llevo en el alma, Chucky Bamba, tierra amada Siempre te llevo en el alma, Chucky Bamba, tierra linda Lindos paisajes, bajo el cielo azul, es mi tierra hermosa, Chucky Bamba Dentro de mi corazón, nada, nada ha cambiado Dentro de mi corazón, nada, nada ha cambiado Siempre te llevo en el alma, Chucky Bamba, tierra linda Por mi ventana brilla el sol, mi corazón alegre está En Chucky Bamba yo estaré, aquí en mi tierra soy muy feliz Por mi ventana brilla el sol, mi corazón alegre está En Chucky Bamba yo estaré, aquí en mi tierra vivo feliz Chucky Bamba yo estaré, aquí en mi tierra